Tú sabes que nosotros estamos rompiendo DJ Papo Que te pone a gozar y a bailar Díselo Oh yeah DJ Papo Y el fin Gracias mi compadre Yolito Gordito, gordito, gordito Es mi compadre Moldura Chucho Ruso Bombón Es mi compadre Lacer Con todo en este centro Como para que ellos Póngale Carito King Es mi compadre Pekka El Silvio El Titi Peluquea El Cara Ricardo Junior Y mi compadre Papabuelo El de la versión que nos está Mi compadre Papabuelo Paro Llora A la sabrosura Ponte de mami A la sabrosura Aquí suena mi amigo Y ahora como llora papá Porque no hay canaro Con el camino fácil Tienes que pagarlo Y ahora como llora papá Tienes que pagarlo Con el camino fácil Tienes que pagarlo Y quiero saludar A mi compadre Guido Horacio P.T. Y los Chicos Blanc El Maicón Este es El Silvio 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 Guacho, y mi compadre pa' el Ortigo, Joséo, Guapi el Gordo. Y ahora que tiene que aguantar toda la decisión, como suerte. El tini, el tini, con un trayecto. Tueta, tueta, tueta pegado en Coba, pa. Pa, pa, de Culepuya y el popular ruso. Y ahora como llora pa'. Y en el olivo, Cacuca, el cocino, y el pelele. ¡Vaya, payare! Y ahora como llora pa'. Porque te encanaron con el camino fácil, tiene que pagarlo. Póngale, llora. Ahora que tiene que aguantar tu mala decisión, toma. Gordito, de grito. Y el Perilla, Perilla Jr. Tú estás pegado y a ti. Tú estás, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás cerrando.